Mientras que no tengamos un inventario completo de los 150.000 referencias bibliográficas que custodia la Biblioteca Nacional, no sabremos cuál es la dimensión del problema que tenemos en manos. Pero si hay registrada desaparición de volúmenes, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, solamente de la colección Porras Barranchea, de lo que tengo informado, son 544. Hay 28 documentos de la colección Cisneros Sánchez, hay 10 de la colección Bustamante Cisneros, 14 libros de la colección Paul Rivet, 66 libros de la colección X, que son los libros más antiguos, incluso han desaparecido algún incunable europeo, como la obra de Erasmo de Rotterdam, publicada en París en 1524, y también faltan 100 documentos de los archivos de José María Arguedas. ¿Cree usted que esta documentación, estos libros, han ido a parar al mercado negro? Se tiene que investigar, pero definitivamente ya no están en la Biblioteca Nacional. En todo caso, tenemos entendido que al custodiar la Biblioteca Nacional, tesoros que muchas veces, como usted cita en el caso de Erasmo de Rotterdam, pueden ser piezas únicas en el mundo, deberían, obviamente, tener en la Biblioteca un sistema de seguridad acorde a tal visión. ¿Qué es lo que sucede con los sistemas de seguridad? Que la Biblioteca Nacional ha sido la cenicienta de las instituciones del Estado, esa es la verdad, tiene magros recursos, y por eso es que ayer, cuando realizamos la conferencia de prensa para hacer esta denuncia pública, invité a Hugo Neira y a Cinesio López, que han sido ex directores de la Biblioteca Nacional, para que ellos también puedan narrar lo que fue su experiencia como directores nacionales. ¿Faltan cámaras de seguridad? ¿Falta personal? Falta personal, faltan cámaras de seguridad, faltan ampliar las bóvedas y faltan los inventarios. Y faltan recursos, sobre todo, para poder llevar a cabo todos los trabajos de salvataje que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo demoraría el inventario total de estas 150.000 piezas? Usted habla de tres meses, pero es posible que se extienda. Depende del número de bibliotecarios que podamos contratar para esta tarea. De hecho, estamos pensando terciarizar parte del trabajo, o sea, definitivamente el inventario lo va a realizar la directora técnica, la señora Salazar, pero se está contratando a bibliotecarios de otros lugares para que nos ayuden con esta labor titánica. ¿Se podría hablar en este momento de que la desaparición marca una pauta de arroba sistemática en los últimos años? Porque quien ha hecho esto, por el volumen de libros que usted reporta desaparecidos y los que probablemente se encuentren, una vez hechos los inventarios, indicaría que aquí no faltan uno o dos tomos, faltan por lo pronto más de 500. ¿Cuál es el cálculo? Bueno, no podemos, yo no me arriesgaría a hacer un cálculo hasta que se hagan los inventarios, pero ya tenemos los listados de muchos libros que definitivamente no están ni en las bóvedas ni en los anaqueles. Y de hecho, esto lo pueden además confirmar muchos investigadores, muchos estudiantes universitarios que van a los ficheros, piden el libro y el libro no aparece. Usted mismo señalaba en la conferencia de prensa que como investigador se ha visto afectado por este tema, porque ha venido a buscar un libro a la biblioteca que usted preside y nunca lo encontró. Así es, eso me ha sucedido a mí y le sucede a muchos investigadores. ¿Cuál es en todo caso el requerimiento presupuestario de la biblioteca para establecer un sistema de seguridad que sea realmente acorde con la misión que esta tiene? No tenemos un presupuesto para llevar eso a cabo. ¿Pero han calculado cuánto necesita la biblioteca? Necesitamos un aproximado de medio millón de soles para hacer exclusivamente el inventario de las 150.000 referencias bibliográficas. ¿Ya han solicitado esta partida al Ministerio de Economía? Estamos, en realidad, la Biblioteca Nacional gestionó hace muchos años un famoso crédito, que es el crédito FAT. Un crédito que fue de 5 millones de dólares, que fue aprobado y adjudicado a la Biblioteca Nacional, que fue aprobado en Consejo de Ministros en España y aprobado en el Perú. Y, sin embargo, ese crédito todavía no ha sido otorgado a la Biblioteca Nacional. Yo utilizo gentilmente este medio de comunicación para solicitarle al Ministro de Economía que, por favor, se ponga la mano en el pecho y conceda este crédito para la Biblioteca Nacional. Somos la cenicienta de las instituciones del Estado y requerimos, o sea, los políticos, los ministros de Estado, tienen que tomar conciencia del valor de la cultura en el país. Estamos en absoluto abandono y esto es inaceptable. En lo que refiere a las denuncias penales y fiscales, ¿qué acciones está tomando la Biblioteca Nacional? Bueno, por lo pronto ya hemos hecho una denuncia ante la 45 Fiscalía por este presunto robo que se encontró en la azotea de Abancay. Esa denuncia ya ha sido hecha y está en investigación. Esas obras, esos manuscritos del Mariscal Cáceres, han sido recuperados, obviamente. Ya están bajo custodia en la biblioteca. Ya están en bóveda y están siendo en estos momentos inventariados. No solamente los 200 documentos, sino todo el archivo Cáceres que teníamos en la biblioteca y que no estaba inventariado. ¿Qué otras obras, qué otras colecciones, qué otros documentos podrían estar corriendo el mismo peligro? Tenemos las colecciones presidenciales, que es la correspondencia de los presidentes del país. Lo que sucede es que se ha cumplido el centenario de Cáceres y entonces es un tema que seguramente es muy apetitoso para algunos coleccionistas. El mismo tema sucedió con Arguedas. No se cumple el centenario de Arguedas. La Biblioteca Nacional, con correspondencia a su labor, quiere desarrollar actividades, pero van al archivo, van a la biblioteca y se dan cuenta que faltan cosas. ¿Qué fue lo que faltan? Bueno, en el caso de Arguedas, faltan algunas páginas del zorro arriba y el zorro de abajo. Del manuscrito. Del manuscrito original, porque tenemos aquí un archivo, no solamente fotográfico, sino manuscrito de Arguedas, que ha sido donado hace muchos años. Y nada, estamos en pleno proceso de inventario, de digitalización de estos fondos para custodiarlos. ¿La selección le despierta ahora el hecho de que un país, para finalizar ya, que es cuna de un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, tenga su biblioteca nacional en esta situación? Bueno, no, yo lo invocaría al propio Mario Vargas Llosa para que él apoye esta campaña pro-biblioteca nacional. Definitivamente, cuando él terminó de escribir su última novela, que ha sido tan espléndida, él le da agradecimientos a varias bibliotecólogas de la Biblioteca Nacional que lo asistieron en buscarle algunos documentos que él necesitaba. Y entonces, ahora que la Biblioteca Nacional está en necesidad, yo le rogaría a él que él nos ayude y nos apoye con esta campaña que es para todos los peruanos.